Para nosotros por la derecha y las finanzas públicas de este país aquí no tenemos que tener claramente el conocimiento, pero también es parte de la transparencia. Para nosotros aquí tenemos una gran responsabilidad, arriba en la lomba, de nuestro ministro de Finanzas, seguro, nuestro ministro de Finanzas nuevo, para que nos explique al pueblo aquí lo que está haciendo para la derecha y la situación financiera de este país que con nosotros ya está en un hobby precario. Pero también es así que también nos explica la verdad. Y pese a la hora de lamentar que de su promesa de la Lida Cabana, el ministro de Finanzas nuevo, la salida de la hora de arriba y mal pilla. Pero también nos informamos al pueblo que el hecho de que los nueve ministros no van a alterar el gasto del gobierno. Es decir, desde ampliar el ministerio de siete para nueve, es decir, que no lo trae ese gasto en un extra para el país arriba. Muestra y remarcar que es decir, que es una mentira flagrante. Pero nosotros nos interesa que el gasto en un hora de poner dos ministros extra, que más gasto también. Pero sobre el comunicado de prensa aquí mes, los ministros de Finanzas también nos, que aún falta para su leyes en el estudio llega, pero él está en un día primer ministro en el conocimiento del cocoliscio. Ahora nos interesa que el cocoliscio está bajando, y ya caba estúl en el acuerdo tomar, y en mesa no en el acuerdo tomar para ir a otro ministro, pues ahora no claramente tiene el gasto que el cocoliscio está en un mes extra para el ministro aquí para el país arriba del cocoliscio. Si vos miras, cuya caba, si está lo cual trata, cifra, para ir a otro ministro aquí, en el 2013, la placa no llega. En el mes de la prensa 500 millones de flores, en el mercado internacional, la placa aquí acaba, y en el de octubre, para ser exacto, el día 30 de octubre, el gobierno se ha informado que la placa aquí acaba, y ya en el momento hay que tener un buraco extra, de más de 120 millones de flores. Antes de haberlo dicho, que la placa no está tan placa ni para el 7 ministros, y acorda para el 2% nuevo como este rabino. Pesele, ahora mismo me avisa, que es lamentable que los ministros nuevos de finanzas, ya acaba de en su promesa lida, que están saliendo con malpilla, y dolor de no placer al pueblo, y verdad, de gastar un extra con los bautistas, ahora con los amplios, ahora con los amplios, de 7 ministros, y ahora con los 9 ministros.